¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atena? Soy yo, Mau. Justo hace unas horas, Hakuren Studios acaba de sacar lo que parece ser el trailer final para su proyecto Preludio de Pegaso. Estaba esperando llegar a casa para poder ver este trailer con ustedes y reaccionar, pues, en vivo y que sea más orgánico. Así que, pues si están listos, vamos a empezar. Vamos a ver este trailer. Ok, se ya corriendo, llorando. Me gustan mucho estos diseños. Oh, hay diálogo. Seika. Mi hijo cambió de peinado. Uh, Apolo. No sé quién es ese, pero asumo que es un dios. Son puros dioses, Artemisa. Según la entrevista que les hice, ese es Kiki. Aparentemente esa escena sale... Uy, qué padre eso. Aparentemente esa escena con Kiki sale en primer episodio, pero creo que me dieron a entender que toma lugar en el futuro. Ok. Kiki. Shiryu. Yoga. Shun. Sigo diciendo que el color verde del pelo de Shun es un poquito más... ¿Qué se puede decir? Como... Oscuro, de lo que a mí me gusta. Me doy cuenta que haría muy mal en su beso en Marte. Parece que eres fuerte y rap. A Trion y Eneas. Oh, ¿qué sabe? El arco del triunfo. Sí, mira. Bien padre esto. Me interesa mucho saber quién es ese personaje. Ok. Babel. Fake Shiryu. Ok, esta animación ya la habíamos visto en el último tráiler. Tatsumi. Ok. Patriarca Kiki. Ok, algunas de estas ya las habíamos visto en clips anteriores. Ok, eso se mira padre. Esa es la escena final de Obertura del Cielo. Miren, el actor de doblaje de Sella no suena como Sella, pero suena bien. Un millón de veces mejor que el de Knights of the Zodiac de Netflix. A ver, ¿una escena? ¿Un clip después de esto? Enero 31 de 2022. Oh, wow. ¿Qué pasó con eso de que iba a salir en noviembre? Acuera en Studios. Oh, wow. Ok. Enero 31 de 2022. Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque mañana es el último día de noviembre. O sea, ya no iba a alcanzar a salir. Pero, wow. Eso significa que van a ser dos meses más antes de que salga el primer episodio. Desafortunadamente. Y yo los entiendo, ¿no? Claro. Como había dicho en videos anteriores. Es un equipo muy pequeño. Y embarcándose en un proyecto muy grande. Pero dos meses más. Pues, ni modo. A esperar. Y lo más interesante. O por lo menos a mí más interesante. Es que ese personaje del thumbnail. Que está del lado derecho. Al lado de Kiki y de Saori. No salió en el trailer. No sé quién sea. Que yo sepa no salió en el trailer. No lo vimos. A menos que haya sido uno de los dioses que vimos en el trailer. De los cuales. No sé quiénes son. La mayoría de ellos. No sé quién es Artemisa y Apolo. Pero asumo que son dioses olímpicos. Me llama mucho la atención. Se mira padre. Hubo un par de escenas nuevas. Lo cual me gustó. La fecha. Desafortunadamente, ¿no? Pero, ni modo. Nos va a tocar esperar. Nos va a tocar esperar. Digo. Ya esperamos cuatro años. Que son dos meses más. ¿Ustedes qué pensaron al respecto? ¿Qué les pareció este trailer? Tenía diálogo. Lo cual no habíamos visto antes. Según yo recuerdo. Y hubo unas escenas nuevas. Déjenos saber en los comentarios. Y traten de dejar un buen comentario en este video. Apóyenlos. No les digan nada malo. Nomás porque van a tardar dos meses más. Recuerden que es un grupo pequeño de personas. Que están trabajando en este proyecto. Así que, pues. Vamos a esperar. Gracias por acompañarme a ver este trailer. Si les gustó. Déjenme un like. Y suscríbanse. Ya que, pues. Lo apreciaría mucho. Creo que cuando salga el episodio. Voy a tratar de hacer como un tipo de reacción. O un tipo de review. Sobre el primer episodio. El 22 de... Perdón. No el 22. El 31 de enero. La fecha que pusieron ahorita. Va a ser nomás un episodio. En la entrevista que les hice a ellos. Me comentaron que nomás va a salir un episodio por ahora. Y que se van a poner... O ya están trabajando en el segundo y en los demás. Así que, pues. Ojalá esté muy padre. Espero estén pasando un excelente día. Sigan haciendo arder su cosmos. Y ahí nos vemos. Bye.